¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que huye tarde o temprano no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo plasearon mi piel Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Aferrarte en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que el loro otra vez ¡Gracias por hacer esto! Gracias.